Indudablemente Cristina Fernández de Kirchner tiene un liderazgo indiscutible, insustituible en lo que es la posición de Argentina, tanto en todas las políticas que lleva adentro para defender el trabajo en la Argentina como en el posicionamiento internacional. Representan una nueva etapa, representan que todos vamos cumpliendo distintas funciones, que tenemos un equipo, que tenemos un equipo capacitado, que tenemos un equipo con mucho compromiso, que hay figuras dentro de ese equipo para ir produciendo recambios en distintos momentos como hizo la Presidenta. Así que es un momento también de mucha expectativa hacia adelante porque vamos a ir cada vez un poco mejor como viene pasando en el 2003. Así que todos estos cambios, que a mí no me gusta llamarlos cambios porque somos todos parte del mismo equipo, te repito, vamos cumpliendo distintas funciones, posicionan a nuevos compañeros que van a ser una gran tarea sin duda. Acá lo que importa es que las políticas nacionales van a estar apuntadas a sostener los puestos de trabajo. Te repito, el resto son instrumentales, son distintas cosas que se hacen. Generalmente los economistas, sobre todo los que opinan mucho por televisión, están enamorados de sus palabras que fracasaron una y otra vez. Entonces para nosotros lo importante es esto, tener un grupo importante de compañeros que llevan adelante la política de marcar a la Presidenta. A mí, cuando me tocó estar al frente del Ministerio de Economía, yo decía, lo importante es que la política está sobre la economía, la política conduce a la economía. Me parece que eso de 2003 en adelante marcó una impronta fundamental y todos los que van ocupando estos lugares lo entienden con mucha claridad. Así que yo creo que se hable de una enorme expectativa de un mundo muy convulsionado, seguir creciendo, seguir creando puestos de trabajo y eso hacia adelante creo que es lo que pone en valor a la Argentina. Todos nosotros nos sentimos parte de un proyecto colectivo, somos parte de un equipo y la Presidenta es la que dispone, quienes creen que son los mejores intérpretes de las políticas en cada uno de los momentos y en cada una de las circunstancias. Para nosotros se va un compañero que ocupó funciones importantes dentro del gobierno, que va a seguir dentro del gobierno porque va a una función internacional importante, pero que durante todos estos años cumplió funciones más que importantes, que lo hizo con honestidad, que lo hizo con muchísima convicción y que permanentemente estuvo defendiendo nuestro proyecto, el proyecto que encabeza la Presidenta de la Nación. Así que para nosotros eso, despedirlo con un fuerte abrazo y decirle que fue un orgullo haber compartido con él el gobierno.